¿Qué pasó, Vane? ¿Qué pasó, Vane? ¿Qué pasó, Vane? Me dejaste muy preocupada. Max se fue. ¿Cómo que se fue? Ya terminó su asesoría, pero yo le pedí que no se fuera, que se quedara un poco más y me dijo que no. Me dije que ya le había pedido el tío por su Ernesto y no le... Me dije que ya le había pedido el tío por su Ernesto y no le... Me dije que ya le había pedido el tío por su Ernesto y no le importó. Me dijo que arreglara mis problemas, pero... Me dijo que arreglara mis problemas, pero que se... que se iba. Vane, lo siento mucho. No, 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 no. Tú no necesitas a Max para estar bien. Gracias a él pude hacer tantas cosas en la compañía. Hasta me gané el respeto de Alejandro y de mi mamá. No, Vanessa, eso fue gracias a ti. A todo el trabajo y esfuerzo que hiciste. Solo te asesoro y yo no te confundas, amiga. Pero creí en mí, amiga. Lo necesito. Necesito la manera en la que veía las cosas de resolverlas. No sé qué voy a hacer. Me vi pedirle al tío por su Ernesto. Soy una tonta. Por su Ernesto. Soy una tonta. Soy una tonta. No, 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 no. A lo mejor solo te precipitaste al pedirse. Yo te dije que Max no debía influenciar para nada tu decisión. Pero no fue así. Yo no puedo seguir con Ernesto si ya no lo amo. Y sobre todo, después de lo que Max me hizo sentir. ¿Y qué te dijo Max cuando se fue? Que lo sé por mí. Que era lo mejor. Y creo que tienes razón, Vanell. No puedes usarlo de apoyo para divorciarte. Eso es algo que tienes que hacer tú por convicción propia. Porque así lo decidiste.